Enrique Moneri y las cantantes Gloria Casco y Liliana. Así que arrancamos, Enrique, ¿te parece con Gloria? Muy bien. Estuvimos ensayando con el maestro, ¿sí? ¿Escuchan más? Bueno, vamos a empezar con un tango maravilloso, una historia de amor maravillosa y así medio tormentosa, pero todos nos van a conocer, nos tal. Quiero emborrachar mi corazón, para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre es mía, esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi compasar, para borrar mi obstinación, y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia, de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración. Angustia, de sentirme abandonada, y pensar que otra a su lado pronto, pronto, me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Es de mi triste soledad, de caer en las rosas muertas, de mi juventud. Dime, cuando me dices, ¿qué es el amor? Dime, cuando me dieron, un campo gris, quizás a ti te diré igual, algún amor sentimental. Llora mi alma de pantoche, sola y triste en esta noche Noche de hoy sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar al corazón, para así poder brindar por los fracasos del amor Nostaligia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto se hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle Y decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud